No jodos te lo meto, te lo meto, te lo meto, somos los más sueltos que hay y yo sin raqueta No jodos te lo meto, te lo meto, te lo meto, somos los más sueltos, no jodos te lo meto Esperando mucho tiempo pa' hacer calma a ti, es lo que quiero decir Dale mami empieza, con terrible esquí, suéltate el pelo Que te gusta por la narca, mami no te salga, mamá sin miedo Yo sé que te hace falta, alguien que te suba la falta Dámela así, dámela así, dámela a mí Dámela así, dámela a mí Esa cosa que no puedo resistir, baby Suelta, envuelta y revuelta, tú estás bujando lunes a una discoteca La Gigi lo pasó, está rompiendo la carretera Wow, wow Tírate al medio, te estoy esperando, sin pensar, vamos a veratarnos Somos tres, ustedes son tres, también somos seis, pues vamos pa' el mambo Así soy yo, y tengo ya todo, demasiado sexy, baila me meto Así, y tengo ya todo Así soy yo, búscame en YouTube, wellyrandy.com Yo de siempre chingue pelado Yo de siempre chingue pelado Yo de siempre chingue pelado Ahora más que estoy con No jodos te lo meto, lo meto, lo meto Somos los más sueltos, play unión sin regreso No jodos te lo meto, lo meto, lo meto Somos los más sueltos, no jodos te lo meto Esperando mucho tiempo pa' acercarme a ti Lo que quiero decir Es que tal es más limpieza Con un terrible equis Suelta del velo Me gusta por la narca Mami, no te salgas Mamá, sin miedo Yo sé que estás en falta Alguien que te suba la falda Dámela así Dámela así Dámela así Dámela a mí Dámela así Esa cosa que no puedo resistir, baby Esta loca, bien loca Papi, papi, papi Esta loca, Bien loca Que hoy no me va matar No sé si hoy la vi Oye, ya sería Yo habro las piernas y le canto Analala Hasta las once en la mañana Manía de la para Manía de FIFA y rega no se para Para fumar y luego de encima Me dicen papi soy tu gata Tu bandida, ajá, ajá Si te pone a bailar, te pone a escudirle Que ella es mi gata, mi bandida, ajá Si te pone a bailar, te pone a escudirle Pégate pa' acá, pase el día de hoy Dámela así, dámela así, dámela a mí Oh, baby Dámela así, dámela así, dámela a mí Esa cosa que no puedo resistir, baby Me encanta cuando tú te atrapes encima, te enloqueces Antes de empurrártelo, te presenta el nene Dale un besito, pero no uses los dientes Yo soy un atrevido live music, tú me entiendes Rajando la bocina, embarazando hasta el chalento Demorando a todos los gobos, que somos del momento Y dile a tu novia que ella no me tira texto Yo siempre ando falsa, así calado de pie a cabeza Las tenis, macharlo, la camiseta con la cronix Un film y oreja y la otra en la boca La prenda se bajó como se brota esa cota Masacre de la chichi con la jota y con la nota Otra cosa no da loca Abre bien pa' que lo reciba en la bocota Antes de besarme, chiquen, guágate esa boca Dos cachas de pifí, se te abre las piernotas Otra cosa no da loca Abre bien pa' que lo reciba en la bocota Antes de besarme, chiquen, guágate esa boca Dos cachas de pifí, se te abre las piernotas Esperando mucho tiempo pa' acercarme a ti Es lo que quiero decir Dale mami, empieza Con terrible equis Suéltate el pelo Que te gusta por la narca Mami, no te salga Mama, sin miedo Yo sé que te hace falta Alguien que te suba la falda Dámela así Dámela así Dámela a mí Dámela así Dámela así Dámela a mí Esa cosa que no puedo resistir, baby You know what you have in this, homie Este es la music La saca musical, homie DJ Jan De la JZ, homie Joel y Randy La Jota y la loca All day, daddy You know what you have in this, baby Mr. Green y Dexter Dexter y Mr. Green La music Oh, DJ Jan DJ Jan Ok, homie Rompiendo la carretera